El problema de la empresa Firestone es que la deuda que cree tener o que cree que la DGI le reclama, excede largamente el patrimonio que tienen invertido en Argentina. Bueno, para ese tipo de situaciones, es decir, si se encontraran ante más deuda que aquella que puede respaldar con los activos, hay en la legislación argentina mecanismos previstos, como lo hay en la legislación de todos los países del mundo. Corresponde a la empresa Firestone evaluar si pueden utilizar esos mecanismos o no. Así que estas son decisiones que tienen que adoptar ellos. Nosotros, por nuestro lado, adoptamos las decisiones que la ley prevé que debe adoptar la Dirección General Impositiva frente al no pago de un impuesto por parte de una empresa. Gracias. 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 Gracias.